El equipo de HCH andará obsequiando tamales, queremos agradecer a la alianza que hemos hecho con Comercial M&M, Comercial M&M y también HCH, pero también se ha agregado un amigo de HCH que ha donado 25 mil empiras. Ayer, ¿verdad? Cuando lo anunció. Y fue el primero que lo hizo. El primero que lo hizo ya se distribuyó y se ordenó la compra. Hemos designado a cada uno de los compañeros que contrataran a quienes iban a elaborar estos nacatamales. Julio Ruiz lo hará en la zona oriental del país. Lenín Acosta lo hará en Comayagua. Aquí en Tegucigalpa lo hará, bueno, Cecilia Raquel, Alex Cáceres y todo el equipo que está de turno. Y recorrerán varias colonias de Tegucigalpa. Aquí se van a regalar 50 mil empiras en Nacatamales. 50 mil empiras. No son 25 mil, son 50 mil empiras. Porque se dieron 25 empiras más. Son 25 mil en Dalí. 25 mil en Dalí. 25 mil en La Lima. Eran 25 mil en Comayagua. Y 25 mil en la capital de la república. Ahí estábamos 100. Aquí estábamos 100 mil. Pero alguien donó un amigo que no ha querido que lo mencionemos. Dice, yo quiero colaborar para que compre 25 mil empiras más en Nacatamales. Y eso lo sumamos. En el Distrito Central. Lo sumamos en el Distrito Central. Ahora, quiero agradecer también porque anoche me llamaron los amigos de la finca El Carmen. Y habló el amigo Hernández de la finca El Carmen. Y me dice Manuel Hernández. Y me dice Eduardo, yo quiero regalar también. Se sumó. Se sumó. Quiero regalar el valor de 25 mil empiras en Nacatamales. Ellos procesan Nacatamales. Deliciosos. Deliciosos. Procesan Nacatamales y chicharrones. Estoy hablando de la finca El Carmen. Me dice, yo regalo Eduardo. Y donde tú quieras. Bueno, se nos hace difícil ir a otro departamento del país. Porque había que movilizar equipo, compañeros y todo. Entonces, en Comayagua se van a regalar no 25 mil empiras, sino 50 mil empiras en Nacatamales. O sea que al final se van a dar 150 mil empiras en Nacatamales. Así es. Así es. El mero 31. El 31. El 31 de diciembre. Y fíjese que significa que serían 25 mil empiras, casi son 1.000 Nacatamales. 1.100 tamales si están a 20 lempiras. 1.100. Si fueran a 20 lempiras serían 1.100. En 150 mil, ¿cuántos Nacatamales son? Estamos hablando cerca de 7 mil. Cerca de 7 mil Nacatamales que se van a regalar. No habrá un lugar estacionario, sino que se irá en el vehículo para no provocar concentración de personas. Si los Nacatamales se compran a 20 lempiras serían 7.500 Nacatamales. Esa es la cantidad de Nacatamales que se van a regalar mañana para no romper la tradición de HCH que inició este proceso de entrega de Nacatamales. Como ustedes dicen.